... Escribo estas memorias para dejar evidencia de mis últimos avances de la investigación que he llevado a cabo en los últimos años. La vida en el colegio puede ser lo más gratificante del mundo, o la peor pesadilla. En mi experiencia como docente he visto lo mucho que sufren algunos estudiantes dentro de la institución. Hola, profe. Buenas noches. ¿Usted qué, hermano? Profesor, ¿se me hizo tarde? No, pues sí me doy cuenta a qué hora se empieza la clase. A las 6.30 por mi. Adivine qué hora son. Las 6. 6 y 45, 15 minutos tarde. Me toca dejarlo ingresar porque por fuera no lo puedo dejar. Pero allá se va haciendo la idea que pierde la materia. Ingrese. Bueno, ya, continúa. Nosotros los maestros carecemos de empatía con los estudiantes y muchas veces se nos olvidan sus problemáticas. Debido a esto, estoy desarrollando mi investigación que intenta descubrir nuevas formas de vida y de universos paralelos, para así olvidar este entorno que poco a poco se va deteriorando la vista del mundo sin reaccionar a las consecuencias. Toda mi vida me he obsesionado con la historia y las luchas que han pasado para llegar a donde estamos. Por eso, he tomado la decisión de continuar mi camino en pro de encontrar soluciones a tanto desafío. El mundo necesita cambiar su sistema. Los niños necesitan ser más libres y felices. Los niños necesitan ser más libres y felices. Los miedos a ser libres en un entorno que debería ser seguro, profundizan sus vacíos frente al más fuerte, que en su necesidad de imponerse, según su percepción, al más débil y que nos aleja de ese mundo perfecto que tanto anhelamos. ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Puera, púera, púera! ¡Puera, púera, púera! ¡Puera, púera, púera! ¡Puera, púera, púera! ¡Puera, púera! ¡Puera, púera, púera! ¡Puera, púera, púera! Después de mucho trabajo y dedicación, he logrado llevar a cabo mi investigación y tras mucho esfuerzo, logré llegar a un mundo diferente, pero no es lo que yo esperaba. En este mundo no hay amor, aquí todo funciona al revés, la sociedad carece de confianza en el prójimo. Es evidente la falta de empatía, respeto y autoestima en los pobladores de este fúnebre lugar que me hace extrañar mi mundo imperfecto. Pero me di cuenta de algo muy importante. A lo largo de nuestra historia, el mundo se ha sometido a diversas guerras, que solo han dejado muerte y desolación. A pesar de estar al borde de la extinción, hemos podido levantarnos y luchar por el progreso, encontrando soluciones de convivencia para llevar una vida más tranquila. El trabajo en equipo y la solidaridad nos ha empujado a construir grandes cosas. Solo tenemos que encontrar algo que nos haga ser más fuertes, valorar al otro y sentir que es muy importante para vivir felices. Yo me encontré ahí, estaba metido, cuando fue a coger el libro de leer, pues se me cayó y ahí fue cuando entraron ustedes, por favor, no me hagan nada. Vea, chiche, vamos a buscar al profesor. Sí, háganle. Sí, ya con nosotros. Escribo estas memorias para dejar una evidencia de lo mal que está este mundo y lo bueno que puede llegar a convertirse si trabajamos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!